Laguna lleva 15 minutos seguidos mirando a Gil. Esto va a terminar mal. Tenemos que despertarla. Este cláculo es muy difícil. Estoy pensando en ir a la biblioteca más tarde. Sí, la biblioteca es un lugar maravilloso para estudiar y llevar... conocimiento a tu cerebro. Bueno, si es que tienes uno. ¿Nomás? ¿Llevas casi una hora coqueteando con ese chico y eso es todo lo que tienes para decirle? Por favor, amiga, Gil es prácticamente un mudo. Ya, él nunca hablará conmigo. Preciosa, creo que ya lo hizo. Tienes unos ojos hermosos. Tengo que encontrar mi libro de cláuculo. Quiero arrastrarme en un charco y que este me cubra toda. ¿Este es el libro que estás buscando? Nos vemos en la fuente a las tres. ¡Oh, no! ¿O Claudín se perdió una rebaja en Transilvania? ¿Qué secreto se le olvidó estudiar? No pude. Mi hermano se comió todos mis apuntes. Sí, cómo no. Ni siquiera te molestes en decirnos que no estabas viendo el próximo monstruo de América. Es cierto. Pero entiendan, este era el capítulo final. Lo siento, creo que me salí de control. En serio, chicas, ¿qué voy a hacer? Oh, bien. Siéntate al lado de Golia. ¿Sugieres que haga trampa? Es la chica más lista de la escuela. Ya sé qué puedo hacer. Bien, clase. Lapiceros listos. Y empiecen. ¡Queda un minuto! Vamos, vamos. Y suelten los lapiceros. Gracias. Si tan solo me hubieran preguntado quién fue el ganador del próximo monstruo de América, debí haber estudiado. Oh, sí, nos vemos en el centro comercial. Vi unos zapatos de muerte que están en promoción. ¿Estás bien, jovencita? Oh, sí, gracias, señor Donde. Los niños siempre están jugando con esos ataúdes y no ponen atención. No veo a qué se refiere. Gracias, señor Donde. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¡No escucho! Parece que la conexión está mala. Te llamo después. Algo le está pasando a mi teléfono. Crema de tritón, mi favorita. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! No sé cómo pasó esto. Lo siento mucho. Bien, este es nuevo. ¡Dúranse! ¡Oh, rayos! ¡Cuidado! Lo siento mucho. Este es el peor día de mi vida. Invertí mi propia polaridad. ¡Eres la mejor, Goulia! Gracias a Dios, mis amigas siempre están ahí para apoyarme. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? Es el día de las fotos. Tienes que verte súper si quieres ser inmortalizada. Te ves macabramente bien. Podrían elegirte como la nueva reina de la secundaria, Monster. ¿No se supone que usaríamos el auditorio para estudiar? Chicas, cómico azul, el entrenador Igor estará en el auditorio hoy. ¿Cuál es el problema? Te hace soltar los libros y dar vueltas durante todo el periodo. ¿Y? Todo ese sudor te arruina totalmente el maquillaje y la piel. Y la ropa. Y las vendas. Día de las fotografías, ¿ah? Está aquí. ¡Me escuchen! No tocarán los libros mientras yo esté aquí. En su lugar se prepararán para... ¡Venga conmigo si quieren vivir! ¡Vamos, Frankie! Solo tenemos que permanecer ocultas hasta el próximo periodo. ¡Esto no puede ser! Por lo menos no tenemos que dar vueltas. Ustedes, chicas, saldrán del auditorio y se alistarán para las fotografías del anuario. ¿Cómo me veo? Como toda una reina. Algo malo le pasa a Gowlia. Parece disgustada. ¿Y por qué lo dices? Hablo en serio. Por algo está molesta. Averigüémoslo. Hola, Gowlia. ¿Cómo vas? Te gusta Slomo, pero eres muy tímida para hablar con él. No te preocupes, preciosa. Tus amigas están aquí para ayudarte. Bien, señoritas. Manos a la obra. Lo más importante para recordar, Gowlia, pase lo que pase, no seas tú misma. Draco Laura te dirá exactamente qué hacer. ¿Entendido? ¡En posición! ¡Pasa por el corredor del ataúd! ¡Gowlia no está lista aún! Frankie, maniobras evasivas. Eso fue por ti, Gowlia. Alágalo. Dile lo bonito que son sus ojos. Muéstrale que estás interesada en él. Sonríe. Esto es lo que tienes que hacer. Te recoges el cabello suavemente, luego te inclinas como si quisieras escuchar lo que él va a decir, pero no te acerques tanto. No puedo esperar a tener mil setecientos años para salir con alguien. ¿Lo ven? Justo como lo dije, solo tenía que ser ella misma. Hola, Slow Mo. ¿Ya probaste los nuevos globos oculares de azúcar del expendedor? ¡Tengo un grano! Sí, lo tienes. ¿A quién le enviaré esta fotografía? Creo que se la enviaré a todos. ¡No! ¡Qué horror! ¡Mi cara ofende! Pero, ¿qué comiste? Comer nada raro. Espera, probé los globos oculares de azúcar. Están poseídos. Tal vez te hicieron un mal de ojo. Bien, podemos arreglarlo. Tocó mi cara. ¡Asqueroso! Quiero agradecerles por permanecer a mi lado durante este tiempo difícil. ¿Es tan tierno? ¿Qué? La cuna piensa que Jill es tierno. ¿Qué? ¿El grano desapareció? ¿Cómo? ¿Se hará así? Gracias, muchas gracias. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Ya probaste los nuevos globos oculares de azúcar? ¿Qué? Estuve ensayando toda la noche. Yo nací para hacer este papel. Solo hay espacio para una actriz principal y esa voy a ser yo. Ese papel es mío. Mío. Convencida. Bien, empecemos. Hola. Vamos a empezar. Por favor, preparen sus monólogos. Siguiente. Siguiente. Rompete una pierna. O mejor las dos. Oh, aquella rosa bella. No soy más que una... Oh, oh. Oh. Oh, aquella rosa bella. No soy más que una espina. No soy más que una espina. Mi amor es afilado. Pero es puro en su brillo. ¡Oh! ¡No! Niña. ¿Acaso no recuerdan lo que dijo Shakespeare? La cualidad del perdón no es ajena a nadie. El perdón cae como lluvia suave del cielo a la tierra. Estos veces bendito. Bendice al que lo concede y al que lo recibe. Estoy perdiendo la práctica para Porrisa porque tu torpe brazo rompió una estatua. Disculpa. Según recuerdo, no fue mi culpa. ¡Ay! ¡Aléjate de mí! Estoy atrapada. ¡A mi oficina! ¡Ahora! Una estatua de dos mil años de antigüedad fue destrozada. Digan, ¿qué pasó? Fue un accidente. Fue ella, lo juro por Ramses. Te ordeno que te detengas. No hay necesidad de decirte lo valiosa que es esa propiedad de la escuela. Y así fue como Frankie rompió sola la valiosa estatua. No, no. Eso es. Los hechos de esa historia están en desorden, señora directora. Durante dos mil años, esa estatua encerró a una de las primeras instructoras de la secundaria Monster. Al romper la estatua, quedó libre. La profesora Iron Maiden fue liberada. Frankie, en nombre de todo el cuerpo de estudiantes, gracias. ¡Esperen! ¡Yo ayudé! ¡Oh, mi espalda! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Una coincidencia que solo ocurre cada mil años. Que hoy sea viernes 13 y también 31 de octubre. Ese no es posible. Es muy raro. Y si es así, hoy es el día de la peor suerte. ¡Sí! ¡Oh! ¡Cuidado! Una tormenta perfecta de mala suerte durará hasta las 3. Terminará cuando la campana suene. Serán 6 horas más. No se preocupen, amiga. Tengo el amuleto de Nuki Nutim. Que protegerá al que lo use. A mí y a cualquiera que esté conmigo. Fin de la mala suerte. Bueno, y si lo estás usando, ¿dónde está? No hacía juego con mi atuendo, así que Goulia lo lleva puesto. Por mí. ¡Oh, no! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Gloria! ¡Oh! Eso fue refrescante. No podré sobrevivir hasta las 3. ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡No, no! ¡A esa izquierda no! Está haciendo lo que creo que es buena. Tienes razón, Goulia. Hace juego con tu atuendo. Esta es mi parte favorita de la canción. Los Jumbies Brothers son los mejores. Los Jumbies Brothers quieren estar en tu baile de regreso a la escuela. Enviaros tu video diciendo por qué tu escuela se lo merece. Debemos ganar. Y acción para mí. Hola. Me llamo Frankie y todos aquí en la secundaria Monster adoramos a los Jumbies Brothers. ¡Sí! ¡Los amamos! Esta es nuestra escuela. Soy la chica nueva. No, en serio, lo juro. Apenas tengo 15 días de nacida. ¡Oh! Y ellas son mis mejores amigas. Claudine, es un gusto. Los Jumbies Brothers deben estar en nuestro baile de la escuela. Con tal de que no sea en luna llena porque como chica lobo, digamos que mi ropa no es lo único que se verá aterrador durante la luna llena. Le cederé el turno a Dráculaura porque no hace sino darme pataditas. ¡Ah, sí! ¡Es mi turno! ¡Los Jumbies Brothers son lo máximo! ¡Guau! Eso fue muy profundo, Golia. ¿Qué onda, hermano? Soy Laguna. Me gusta tallar una buena ola en la mañana. ¡Shaka! Apunta la cámara hacia mí. Soy Cleo. Hola, yo soy Dius, rodando. ¿Qué importa? Vuelve conmigo. Oh, ¿qué pasó? Continúa. Todavía estamos grabando. El baile del regreso a la escuela. Hoy tenemos que ganar el concurso. Moriré. Ni siquiera estoy viva y moriré. ¡Sobremos y ganamos! Son ellos. ¡Día en secundaria, Monster! ¡Listos para bloquear! Cleo, los dejaste muertos. Lo sé. Supongo que no mordía. Cálmate. No te sorprendas si no aplauden. Mi acto es muy duro de seguir. Yo soy natural. Buena suerte. Creo que la vas a necesitar. Ese reflector parece que fuera la luna. Es maravillosa. ¡Hey! ¿Alguien golpeó accidentalmente el reflector? ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¿Quién haría semejante cosa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Estuvo este excelente! ¡Qué hecho! ¡Genial! ¡Qué emoción! ¡Eso! ¡Bien! ¡Qué locura! ¿Acaso te pidieron que lo repitieras? De ninguna manera saldré con un chico que tiene más de cuatro ojos. Y él tiene como ocho. ¡Oh no! Voy tarde a clase. Debo apurarme. ¡No rayos! Los zombies son muy lentos. No puedo pasar a través de esa multitud. ¡Sí! ¡Lo tengo! Bien, amigas. Estas son las audiciones para mi escuadrón de animación. Muchos de ustedes no sobrevivirán al corte. No hay espacio en mi escuadrón para debiluchas. No hay espacio en mi escuadrón. ¡Eso es inaceptable! Tienes razón, Cleo. ¡Eso fue increíble! ¡Es justo lo que queremos! ¿Queremos? ¿Queremos para qué? ¡Oh, Frankie! Acabas de entrar al escuadrón de animación. ¡Felicitaciones! ¡Sí! ¡Hoy viene el profesor sustituto! ¡Bestial! ¡Me gusta este día! ¿Qué le pasó a la señora Buenasangre? Oí que fueron las sanguijuelas venenosas. No, no, no. Yo oí que fue un caso bochornoso de pulgas carnívoras. ¡Eso es horrible! ¡Silencio, criaturas insignificantes! Ustedes, déjen de hablar. Yo soy el... ¡Lunar! ¡Se pronuncia zar! ¡Sar! ¡Luzar! Este es... ¡Trigulocalcometría 101! ¡Abran sus libros! Pero como no sé dónde quedaron, estudiaremos todo el libro. ¡Hola, hombre! ¿Qué onda? ¡Hola, viejo! ¡Hola, mi hermano! ¡Usted, señor, llega tarde! No, me llamo Deuce. Deuce Gordon. Señor... ¿Lunar? Yo soy la autoridad aquí. Ahora, quítese los lentes de sol en mi clase. Amigo, usted no querrá que haga eso. ¡Insisto! Aquí viene. Bueno, como diga. Lo haré. Bien, señor Lunar. Parece que la clase se acabó. Amigo, intenté advertirle. Se le pasaran un par de horas. Normalmente. Hoy es el cumpleaños de Dráculaura. ¿Cómo pude olvidarlo? No todos los días se cumple 1,600. Hora de organizar una fiesta. Es el cumpleaños de Frankie. ¿Cómo pude olvidarlo? Dulces 16 días. Hola, Claudín. Hoy es el cumpleaños de Dráculaura. Me gustaría que nos reuniéramos al almuerzo y... Lo siento, pero tengo planes. ¡Laguna, laguna! Frankie cumple 16 días hoy. Y tenemos que hacerle una gran fiesta. No puedo. Tengo que ir a natación. Lo siento. ¿Fiesta? ¿No? ¡Ey! ¿Quién quiere venir a una gran fiesta? Hola, Dráculaura. Felices y dulces del 16. Intenté organizar una fiesta para ti. Yo organizaba una para ti. Pero nadie podía venir. Sí. Bueno, solo se necesitan dos para una fiesta. Vamos. Vamos a almorzar. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, por Dios! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Sophie! ¡Oh, por Dios!